hola a todos tengo con vosotros para ofreceros otro vídeo sobre el vuelo de la bola hoy algo básico clave entender para diagnosticar con cierta fiabilidad el vuelo de la bola es el tema del vídeo de hoy es la influencia relativa de la cara el ángulo de la cara del palo y la línea del la línea del palo en el momento de impacto y esa influencia sobre la dirección de lanzamiento de la bola hasta hace poco pues entre ciertos círculos pues se ha tendido a darle más importancia más influencia a la línea del palo respecto al ángulo de la cara para la dirección de lanzamiento inicial de la bola pero lo que se está viendo con la ayuda de trackman es que la cara tiene bastante más peso en la dirección del lanzamiento de la bola que no la línea del palo aquí un ejemplo de muchos que os podría enseñar pero este este ejemplo de un alumno con su driver y aquí tenemos los números clave aquí tenemos una línea de palo de 3,6 grados a la derecha un ángulo de la cara de sólo 0,1 grados a la derecha del objetivo pero si vemos el ángulo de la dirección de lanzamiento vemos que está mucho más cerca del ángulo de la cara sólo 0,6 grados a la derecha del objetivo o sea que mucho más cerca del ángulo de la cara que no de la línea del palo y eso se repite una y otra vez con todos los palos lo que sí que vemos es que cuantos menos grados tiene el palo más influencia tiene el ángulo de la cara respecto a la línea del palo más o menos para para guiarnos con el driver en líneas generales puede haber alguna excepción en líneas generales el ángulo de la cara supone pues el 85% de la dirección de lanzamiento con un hierro 6 con un hierro 6 por ejemplo que otro ejemplo aquí vemos aquí que la línea del palo es el 3,2 grados a la derecha ángulo de la cara a 1,2 grados a la derecha dirección de lanzamiento un poquito más lejos de la del ángulo de la cara pero todavía bastante más cerca a la cara que no a la línea entonces la bola siempre se aleja se aleja de él se aleja de la línea del palo eso es clave tanto para jugadores como profesores entender que el factor que más influencia tiene sobre la dirección del lanzamiento de la bola es la cara del palo como he dicho en lo que resaltaría es que esos cambios esa influencia cambia un poco depende un poco del loft del palo con un hierro 6 con los hierros medios estaríamos hablando de un 75% de influencia de la cara respecto a la línea del palo con los wedges algo menos quizás un poco más cerca del 70 70% cuanto más fricción hay más peso tiene la peso relativo tiene la línea del palo pues muy bien espero que este vídeo nos ha ayudado a entender qué factores influyen en el ángulo en la dirección del lanzamiento de la bola y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros con más vídeos muchas gracias por escuchar